Continúo con mis apasionados, Aries. Aries es un signo que tiene la vida espiritual fácil porque la vida espiritual involucra todo su panorama. La vida espiritual de los arianos debe trascender su trabajo, su familia, su vida, su mundo, sus redes sociales, todo y a cada momento, cada minuto es un minuto de tu vida espiritual. Les tengo un ejemplo de un santo que les quiero contar, pero quiero también que reflexionen, por favor, en cómo a cada momento se presenta una oportunidad de ser espiritual. Se los voy a explicar con el ejemplo del santo. Es San Cristóbal. La historia de San Cristóbal, queridos Aries, es que él estaba en un río, no sabía cómo cruzarlo y se le presenta un niño que le pide ayuda. Cristóbal se arma de valor, como los Aries, guerrero, y cruza al niño. Cuando deja al niño del otro lado, el niño le revela que es el niño Jesús. Y allí San Cristóbal. Acepta su iluminación, se convierte en santo y se convierte también en el patrono de los viajantes. No importa lo que estés haciendo, Dios se te presenta a cada momento, Aries, como a Cristóbal. Simplemente iba a cruzar un río y esa obra de caridad le ganó el cielo porque cada obra de caridad que Aries hace como Cristóbal lo lleva camino a la felicidad. Es tu responsabilidad que cada minuto sea valioso, Aries. Y así... ¡Gracias!